Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, Erick, saludos a todos los artistas, muchísimos de ustedes ya me habían estado pidiendo este video ya que muchos de ustedes me han estado mandando videos con boquillas con este dulcecito de aquí Muchísima gente me ha estado preguntando si sí es posible hacer una boquilla de esto así es que vamos a ver si sí se puede hacer en este video Esto puede servir en caso de una emergencia, cuando andamos a las carreras se nos olvida la boquilla, un reemplazo Pónganle mucha atención a este video, ¡vámonos! Bueno, pues vamos a empezar, lo primero que van a ocupar es obviamente el pelón pelo rico, tijeras o algún tipo de navaja puede ser alguna de las dos, esto blanco no lo van a ocupar, se tira la basura esto rojo se lo quitan, este sí lo van a ocupar, así queda, obviamente ya le saqué todo el dulce el siguiente paso es abrir esto de aquí para que pase bien el aire, vamos a darle con la navaja muy cuidado, no se vayan a cortar, cortenle como una cruz y ya le van quitando el exceso como les digo, esto es solamente para una emergencia no vayan a andar tocando con boquillas de pelo rico es nomás una emergencia, por si andan a las carreras y tienen tocado en ese instante y tienen una tiendita ahí cerca a lanzarse por el pelo rico que quede algo así a ver si voy a oír la tapadera ahí arriba en lo rojo le voy a quitar esta parte de aquí, no tiene que ser con tijeras yo solamente lo estoy haciendo con tijeras porque es más fácil pero puede ser con cualquier tipo de navaja así tiene que quedar ahora se lo ponemos es más, también si tienen cola loca ahí en la tiendita le ponen alrededor para que quede firme y bueno, eso es todo, vamos a ver si sirve como les digo, es solamente para una emergencia obviamente no se agarra de aquí, tienen que agarrarla con la mano o con la boca vamos a ver saludos a todos, échale ganas, Erick Salado con los artistas ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal!